El Comité de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria en el Distrito de Malvinas, en realidad esto se hace en todos los distritos, es un comité en donde se abordan los temas de esta emergencia sanitaria con relación a la gripea e involucra a los gremios que representan a docentes, auxiliares, al Consejo Escolar, Secretaría de Asuntos Docentes y la Jefatura Distrital. Creo que no me olvidé de ninguno de los actores que estamos aquí presentes. ¿Cómo están trabajando aquí en el distrito? Bueno, en el distrito ya terminamos, por lo que informa el Consejo Escolar, con las desinfecciones, con el tema del desmalezamiento no hubo ninguna situación que se plantee, igualmente se va a hacer un recordatorio a las delegaciones municipales para que cooperen, pero no hay ningún problema en ese sentido. Y bueno, se adjunta un cronograma de limpieza de tanques de agua que se va a concretar a partir del 27 de julio. Así que, bien, se está trabajando todo lo que es la situación de prevención e higiene. Se dieron a las escuelas elementos de limpieza, estábamos asentando en el acta qué es lo que recibió cada escuela, nos está informando el Consejo Escolar qué va a entregar la semana próxima. Así que, bueno, estamos esperando para comenzar las clases de la mejor manera posible en cuanto a la prevención. En cuanto a los chicos, ¿cómo se ha trabajado en este largo receso? En cuanto a aprendizaje, ¿se le ha entregado material? ¿Sabemos también que siguieron funcionando los comedores? Sí, se le entregó material de primaria y de secundaria. La verdad que muchas escuelas, esto es lo que hace público, tengo que destacar el trabajo de muchos directivos que independientemente de la suspensión de clases, más allá de que uno le dé una directiva o que se converse, han trabajado permanentemente en comunicación con el alumnado, así que realmente para ellos esto hay que agradecerlo y reconocerlo. Y bueno, se le entregó tarea, trabajaron con los chicos estos, se llevaron las familias la tarea en algunas escuelas y con respecto a la alimentación se entregaron bolsones de comida a través de los proveedores del Consejo Escolar que por lo que estábamos evaluando en el comité funcionó bien y si hubo alguna situación que se haya planteado también pudo salvarse porque no ofreció o no hubo mayores dificultades. Bueno, Mariana Rivarola del Consejo Escolar. Si las clases, sabemos que es una decisión del Ministerio de Educación, pero si tienen que comenzar el 3 de agosto, ¿está todo dado como para que Malvinas se haga normalmente? Sí, sí, está todo dado. Falta la semana que viene que los auxiliares realicen la higiene que van a hacer con los elementos que ya les mandamos, de lavandina, para que pulvericen todas las mesas, las sillas. Así que, bueno, la desinfección se va a hacer, o sea que las clases van a empezar el día 3 de agosto. Uno de los integrantes más que la inspectora Nancy omitió es la doctora Esteve, que también tiene que estar un representante de salud en este comité, que hoy no está presente porque, bueno, como ella es médica del Hospital Trauma Abete, está trabajando ahí, pero ella presencia en las reuniones también con nosotros. Señor, ¿su nombre? Estamos participando en esta reunión y, bueno, viendo cómo se van distribuyendo los alimentos, estamos conformes. Cuando hubo alguna cuestión la hemos corregido, fue en cuestiones operativas nada más. Planteamos que tenemos que garantizar el inicio de la clase el día 3 y que están los elementos que lo que no llegó va a llegar en estos días para que la escuela no sea un poco de infección ni de riesgo para los chicos. En esas condiciones estamos esperando, bueno, terminar con esta segunda etapa y empezar las clases normalmente el día 3 de agosto. Bueno, su nombre.